Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este cuadro con montañas, nubes y una hermosa luna. Vamos a necesitar un soporte de madera, acrílico blanco, negro y azul, pinceleta, pincel chato, eyeliner, espátula, cepillo de dientes, tapita de gaseosa y barniz o laca para proteger. Paso a paso. Díganme si no es increíble que con estos materiales hagamos ese cuadro. Primero tomamos el soporte y le damos una base blanca como siempre para sellar. Y formamos un gris con negro, blanco y un poquito de azul. Con este tono aproximado, o puede ser un poco más violáceo, vamos a darle una mano a todo nuestro soporte. Lo dejamos secar y damos una segunda mano. Una vez que está seco, con una tiza o un lápiz blanco vamos a plantear nuestras montañas. Así, simples. Una vez que hicimos esto, vamos a recordar los dos tipos de nubes que aprendimos a hacer. Uno era húmedo sobre húmedo y el otro seco sobre seco con transparencias. Cada uno va a optar por la nube que más le gustó o la que más le resultó hacer. Puede combinar ambas, si no. Y vamos a crear un nubarrón en el centro del cuadro, ¿sí? De la mitad hacia arriba. Con la técnica que más nos haya gustado, siempre utilizando blanco, negro y un poquito, si queremos, el tono de base, vamos a hacer una nube principal y algunas que vayan apareciendo por atrás. Fíjense que en este caso yo estoy usando húmedo sobre húmedo en el centro y después estoy utilizando un poquito de transparencias en los costados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá para que vean un poquito más de detalles, por ejemplo, podemos ir aplicando un poco de blanco fuera de la nube y esfumándolo. ¡Suscríbete! Muy bien, ahora vamos a ir alargando esta nube hacia abajo. ¿Ven? Formando así como conos, como si esta nube estuviese desprendiendo agua. Así vamos jugando todo lo que querramos, siempre bajando y teniendo en cuenta las transparencias. Luego, con un pincel chato un poco más grande, formamos así un tono traslúcido y vamos a trabajar en la misma zona y hacia abajo, de manera recta, nunca horizontal, ¿sí? Y va a ser como la lluvia que se ve a lo lejos, es como un halo de luz que baja de las nubes. Siempre horizontal, voy tomando blanco diluido con agua y voy desde la nube hacia abajo, más o menos hasta la línea de la montaña que había dibujado al principio. Con esta misma preparación, voy a ir haciendo más detalles alrededor del nubarrón que había hecho. Así cuando se seca, queda traslúcido y forma justamente las capas de nubes. Fíjense que de la nube voy bajando con el pincel chato, un pincel chato que esté suave, fíjense que esté en buenas condiciones. Aproximadamente así les quedaría su nubarrón. Ahora vamos a humedecer el pincel chato y vamos a tomar blanco, prácticamente puro, salvo que esté muy duro el de ustedes. Y vamos a ir haciendo el blanco de las montañas. Vamos a ir pincelando inclinado, ¿sí? Siempre, por ejemplo, en este caso el blanco lo voy a poner a la izquierda, porque después a la derecha nos vamos a ocupar de ese sector con el color negro. Entonces, en cada una de nuestras montañas vamos pincelando con blanco. Muy bien, ahora tomamos la espátula y acrílico negro. Lo que vamos a hacer justamente es ir de manera inclinada hacia la derecha, opuesto a donde pusimos el blanco. Justamente las imperfecciones que va generando la espátula es lo que queremos, ¿sí? Porque esto nos va a dar la sensación de que es una montaña que quizás está nevada y la nieve nunca cae de forma totalmente pareja. Lo mismo la sombra. Entonces, buscamos estas diferencias. Lo mismo vamos a ir haciendo con las otras montañas que hicimos. Entonces, vamos a ocuparnos de la derecha y de la parte de atrás de las montañas para que también nos ayude a dar sensación de profundidad. Fíjense, acá vamos de vuelta. Ya teníamos la parte blanca que hicimos con pincel y con espátula ahora hacemos la parte derecha. También puede ir mezclando un poquito de blanco cuando todavía está fresco. Así generamos algunos matices, algunos grises. Acá otra vez aplico negro para que la montaña que teníamos adelante justamente se desprenda de la otra. Ahora, con la misma técnica, voy generando como pequeñas montañitas dentro de la montaña más grande. Por eso, una parte ya la tenemos hecha con blanco, solo restaba con la espátula y un poquito de negro ir estirando para formar los desniveles. Fíjense de esta manera cómo van apareciendo los picos en las montañas porque en un lado tenemos la sombra y en el otro tenemos la luz. Nos ocupamos también de la montaña que teníamos en el frente. Va a tener bastante blanco en sus picos sobre todo y después vamos a empezar a aplicarle negro para generar matices, desniveles y un negro más pleno a la derecha para generar la sombra. Además, una vez que la primer capa se va secando, podemos ir agregando otra vez. Por ejemplo, acá destaco con blanco el pico de la montaña. Y así continuamos completando todo el cuadro. Nos ocupamos de las últimas montañas. Fíjense que una y otra vez hago lo mismo. Juego con la espátula con blanco y negro nada más. Muy bien, así quedarían listas nuestras montañas. Fíjense que podemos recorrerla viendo muchas manchas, pero al alejarnos podemos ver todas las montañas con la nube arriba que está desprendiendo agua. Ya casi tenemos el cuadro listo. Solo ahora tomamos blanco diluido con un poquito de agua y un cepillo de dientes viejo. Lo empapamos bien en pintura. Y ahora sí, con mucho cuidado vamos a ir soltando gotitas con el dedo pegados al nubarrón. Hacemos más cantidad cerca del nubarrón y menos que vayan cayendo cerca de las montañas. Por último, tomamos blanco y lo esparcimos en la paleta y con una tapita de gaseosa la apoyamos sobre la pintura y ahora nos aseguramos que la mitad tengan pintura y la otra mitad no tenga. Así ven, mitad y mitad. Y la vamos a apoyar en el ángulo superior derecho de nuestro cuadro. Así vamos a generar una marca que nos va a servir de guía para nuestra media luna. Luego con un pincel liner y solo humedecido con un poco de agua vamos a ir estirando el blanco que nos dejó la tapita hacia adentro. Con mucho cuidado voy estirando y justamente topico, no arrastro para que genere las diferencias que podemos ver en la luna cuando la observamos. Muy bien, ahora sí tenemos nuestra luna terminada y nuestro cuadro también. Aplicamos varias técnicas y quedó realmente un cuadro muy vistoso. Espero que les haya gustado, lo hagan y lo disfruten. Les mando como digo siempre, un beso de codo.